Bueno, estamos en otro video con Yusa En este, ya dije que le voy a traer este video De un arma que casi nadie conoce o conoce Pero no sé el potencial que tiene, madre mía Muy bien, es la Keltek, la RFB Y esta arma es muy buena, la verdad a mi me encanta Tiene un daño hermoso Bueno, madre mía Yo bien emocionado matándolo y Y es contra mí, digo, es con mi amigo Muy bien, este es mi amigo, este es mi amigo, ya Ya sabemos quién es mi amigo, quién no Vi una pistola por allá, a ver si le pueden matar a mis amigos La verdad Vamos por acá Le puse el silenciador No se lo pongan ustedes, pero yo por Yo por haberla desbloqueado Corran, 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 corran Yo por haber desbloqueado, pero no me gusta El silenciador a mi nunca Comprado Madre mía Bueno, ya, el chiste que lo tenga, ¿no? Por lo menos lo tengo Comprado Ahora lo compré, lo compré, pero Eso no es lo que importa Lo que importa es lo que mata, ¿no? La verdad que con el silenciador yo no soy muy fan Pero mira, hay que sacarle un poco de potencial a esta arma Con el silenciador No le quita mucho daño Tiene creo que 53 de daño ¿Qué pasa, bestia? Creo que si no lo vi mal, te metí un headshot Uy Es muy bonita, la verdad Yo le puse el silenciador porque es muy ruidosa Y a mi no me gusta el ruido Se escucha muy Aunque se escuche nada más Como cuando estoy jugando con la mano y le haces un sonido así bien raro ¿Dónde te atravieses, amigo? Madre mía, no lo mato Pero tranquilo que... Ah, es el que con eso no lo mato Toma No sé de cuántas balas lo maté Pero lo voy a checar en el ruido Ustedes pueden checar ¿Qué dices? No maté ni uno Y tenía el respawn ahí Bueno, a lo mejor... Eso sí, si no, creo que si no puntas Las balas se van para donde quieran Bueno... Vamos a meterle un poquito más... ¿Tú tienes sin silenciador, verdad? Yo no Por eso sin silenciador, yo sé Sí Bueno, como se ha escuchado Yo lo escuché bien un poco Eso sí, no le pongan silenciador porque le quiten un poquito de daño Y lo que... Tiene de daño se pierde por el... Por el tiempo que tarda Así que, métenle más... Daño Y sí, me gusta la mira de hierro esta Muy bonita, a mi me gusta Y las miras no me gustan Son de zoom Y las de zoom son más para... Old Samuel, así, cosas grandes Están todos atrás Madre mía, acá vienen todos A ver si no mato a nadie Mis compañeros, por ahí No sé, cuidarle la espalda a mi amigo O a lo mejor alguien Hay que cuidar mejor mi espalda Bueno, mi espalda no Pero diferente Aunque no venga nadie por acá Como este es súper listo Bueno, a lo mejor el súper listo era Yosa Pero mira, que no viene mal matar a mi amigo Madre mía, ¿cómo te mataron a Yosa? ¿Qué? ¿Cómo te mataron a Yosa? Yo lo maté Ah, creo que alguien está campeando Yo acabo de reaparecer a Yosa No, 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 nada Con esto un respawn ya vieron, no lo puedes hacer ahí Todo el lío a los que están viendo Así que Voy a matar a un mortal A estos del tipo de Yosa Y que lo gocen, que lo gocen Un gusano para nada más Como muere, ¿no? Ese tipo Bueno, a lo mejor no había nadie por ahí Pero eso lo de menos Lo de menos Creo que no tengo balas O a lo mejor ya tengo todas Creo que me estoy quedando sin balas Y Yosa O a lo mejor tengo todas las balas y Pero no quiero arreglar las balas En caso de que no tenga Eso sí, el chiste de esos hermanos que vayan a campear Tampoco Podrán con los que ahora no vayan a campear Aunque es muy malo a campear con este ¿Tienes un silenciador? Sí, porque te ese tiene mucho ruido Tiene demasiado ruido y Te van a ver, como ven Voy 114 No voy tan mal Pero estar mal, hermanos Buenas Puede hacer muchas cosas, ¿eh? Yo soy un poquito malo, pero Mira que si hay alguien que tenga Buena puntería No me gusta hacer VIP Te bajé un buen de vida, ¿no? No sé ¿Cuánto poquito me lo jaste? A ver, eso mate Eso mate Eso mate Eso mate Eso mate Vamos a quedar aquí para que me maten No me gusta hacer VIP Que conste que no estaba campeando, ¿eh? No, ya vi que no, pero Iba a decirlo, pero me mataste Así que aproveché de una vez Toma, pa' tu casa No, no Aventa la granada ¿Qué dices? Creo que la había aventado Porque no la tenía Y luego, luego Aventa la granada Hombre, ya vimos dónde está Creo que lo van a matar enseguida Vamos a ir por aquí Por eso no se preocupen Si nada más ven a uno Y luego Se suma nada más el rabito o algo Eso lo pueden matar luego, luego Mira tú lo pueden, ¿qué dices? Madre mía Oh, 16, 16 ¿Qué parece aquí el respawn en la cara? No, venga, venga Qué bonito respawn Me encantan los de CCW En serio, son hermosos Yo no yo sé No, son perfectos Lo responde aquí Creo que un amigo está acá adentro Bueno, un malo No sé qué hacer, no sé qué hacer Es que viene acá arriba Ahí viene acá arriba A ver si 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 Suerte y lo matamos con cuchillo ¿Por qué? Porque los Bueno, creo que es mi amigo Pero nada más que cometí un error Y mató a uno de mis compañeros Sí, 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 exacto Muy bien, muy bien Vamos a ver si ¿Por qué disparaste a lo menos o no? Es que Vi muchas cabecitas Y a lo mejor una cabeza les da, ¿no? 16, 8 Yo estaba 6 y 17 Bueno, ya que yo se sea malo no es mi culpa Yo soy muy malo Sí, ya sé, todos somos Ustedes muy malo ya Eso ni para qué lo repito Tú sabes que a veces me agarro mucho Y a veces no me agarro Madre mía, sí, todos tienen sus días y sus días malos Y yo como ahorita tengo hambre Ya quiero acabar este video Para hacerme unas casadillas o algo Muy bien, vamos ahí Vamos 29, 29 Venga, venga, venga Sé que se puede, cracks No tengo nada, ¿eh? O no sé si se entra la granada, pero O está buggeado, sí, sí, mira Sienta la granada, pero como se ve en mi Mira, de hecho se ve que recargué y no recargué Hay unos fallos aquí No sé si es así el ajo o algo, no sé No mato a nadie Vamos ahí Quedamos 25 minutos de partida, ¿eh? Tu equipo es bueno 22, 9, venga Muy bonita partida, ¿eh? Mi equipo murió algo Bueno, pero yo morí Vamos ahí GG Bueno, este fue el video Quien se puede utilizar Bueno, que tenga puntería Como amigo yo, esa no tiene puntería Pues eso Y tenga buena puntería Para la cabeza O para el cuerpo El torso O lo que viene siendo Es una buena partida Te sacan unas partidas Pero vamos Hermosas Bueno, ya voy a acabar la partida Porque si no Madre mía, no quiero grabar otra Que tengo mucha hambre Bueno, esto es todo Hasta hoy Vamos a ver cómo mueren Vamos a ver cómo mueren Perdónenme, amigos Pero bueno, esto es todo Ah, madre mía ¿Qué pasa, bestias? Vamos ahí Vamos a ver Maquinolas A ver si están en otra vida O sea, aparezco ahí Los mato y que me salgan de la partida Ya mato a todo mi equipo Vamos ahí Muy bien Espero que les haya gustado este video Hasta la próxima